¡Oh sí chicos! ¡Nuevo Provo Code Cackeado! Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo ¡Nyaa, nyaa, 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 nyaa! Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Hey! ¡Salió un nuevo Provo Code chicos! ¡Sí! Así como lo escuchan Bueno gente, ¿cómo están? Espero que se den bastante bien Sean todos bienvenidos a un video nuevo Y sí gente, acaba de salir un nuevo Provo Code Se los traigo para que todos lo canjeen ¡Ya saben chicos! Deja tu like si te gustan los Provo Codes Deja tu like si quieres que Roblox nos regale más Provo Codes Y suscríbete al canal para que no te los pierdas Ya saben que en cuanto salen se los estamos trayendo El día de hoy acaba de salir uno nuevo Yo ya lo vi, está bien chido Y ya me muero por canjearlo Sé que tú también Y pues acabas de llegar al video correcto Porque ahorita les voy a pasar el código Y además pues también les voy a enseñar Cómo ustedes lo canjean si son nuevos Para los que no sepan Y no entiendan la emoción que tenemos ahorita mismo Pues un Provo Code chicos Te da un accesorio bien perrón Un accesorio exclusivo Completamente gratis Para que tú te lo puedas tener ahí Y es permanente Y es muy chido Y hay veces que los Provo Codes Los ponen después de Robux O sea que después el Provo Code vale Robux O sea está súper chido Este Provo Code estoy seguro que va a valer Robux en un futuro Y pues se los comparto para que lo canjeen Así que por nada chicos Síganme los buenos Hagan los pasos que les voy a dar a continuación Para canjear los accesorios Es muy sencillo Ustedes van a estar viendo el video Chicos para canjear el Provo Code Ustedes van a estar viendo el video Tal que así ya saben Regálenme todo su like Deja tu like en este video Para demostrarle a Roblox Que nos gusta el Provo Code Y también cada like va a ser un Robux Que vamos a regalar en este video En los comentarios También ya saben chicos Que estamos haciendo esa dinámica Así que apúenme con su like Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Todos los nuevos Promo Codes Que estamos trayendo Que en cuanto salen Se los traigo Y para canjear el Promo Code Chicos Ustedes van a estar viendo el video Tal que así En la descripción chicos En el primer link Y en los comentarios En este caso dice Bluehaven Pero en el video Que van a estar viendo Va a decir Promo Code Aquí ustedes le van a dar Click ahí al link Que van a tener en la descripción En los comentarios Y los va a estar mandando Directamente a este artículo Aquí en la página De Gaming Tech Que está súper épica Esa es una página Para gamers En donde están Todos los Promo Codes De Roblox O sea ustedes van a entrar aquí Y bajan un poco Y aquí te explica Toda la historia De los Promo Codes Y que es lo que debes de saber Aquí le vas a ver Donde dice Lista de Promo Codes Activos Y pueden ver chicos De que esta lista Pues tiene todos los Promo Codes Y nosotros bajamos Vamos a tener todos los Promo Codes Ustedes obviamente Se van al último Copianlo Lo copian Y ya que lo copian chicos Se vienen aquí Donde dice Después entra a la página Y canjealo aquí Le das click ahí Lo pegas Y Oh si chicos Nuevo Promo Codes Canjeado Y pues nada Ya que lo canjeamos Vamos a venirnos para Vamos aquí en Avatar Y pues como pueden ver chicos Es una corona De guitarras Está bien perrona O la verdad es que está bien chido El accesorio gente Ya lo pueden estar viendo Por acá Está bien perron Y pues Ni siquiera tiene descripción De que De que vaya a ser un Promo Codes Ni que es un Promo Codes Simplemente Como pueden ver Dice Roquea como un verdadero Metalero Y pues nada chicos Ya saben Vayan todos al link De la descripción Para canjear el Promo Codes Se los voy a estar dejando Ahí en el video Y todo eso Principalmente chicos Porque el Promo Codes Si está largo Y si se equivocan Con una letra Pues no se le va a canjear Además pueden canjear Los Promo Codes Que están disponibles Ahorita mismo Hay bastantes Obviamente como les digo El nuevo El que acaba de salir Es el último Y ya pues lo canjean Así que bueno chicos Todos corren a canjearlo La verdad es que no se van a arrepentir Es un Promo Codes Bien perron Y pues nada chicos Vayan todos a canjear El nuevo Promo Codes La verdad es que está bien perron Suscríbanse al canal Si no se quieren perder Todos los nuevos Promo Codes Todos los nuevos Promo Codes Que estamos trayendo Y deja tu like Si quieres que te regale Robux También vamos a estar regalando Robux En este canal Voy a estar regalando Tarjetas de regalo También tengo pensado Y también Robux O sea Robux de tarjetas de regalo Que te den De las que estas que vende Roblox La verdad es que se vienen Cosas bien chidas Así que suscríbanse Se vienen grandes cosas Diría mi tío borracho Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!